...estimarnos e indignarnos. Sí, yo digo esto. Usted en su casa sabía que la delincuencia hasta hace unos años atrás tenía un límite. No se metían con los médicos, no se metían con las maestras, no se metían con los abuelos y no se metían con los chicos. Todos esos no, hoy son sí. Hoy los delincuentes pasaron esa vara, no les importa si la víctima es un nene, mostramos el otro día un nene en la línea de fuego en un asalto en la zona de Lanús, no les importa si es un médico, no les importa si es una maestra y menos les importa si es una mujer adulta mayor. Presten atención el sufrimiento, el calvario que sufrió Sara, 93 años. Mirá, pero la historia es así. Sara vive en una casa que tiene una conexión con la fábrica de sus hijos, una fábrica de bolsas para cebollas y papas. Esto es en Bernal, partido de Quilmes. Los delincuentes entran por una ventanita, que después seguramente vamos a ver en algún momento, una ventana que no debe tener de diámetro más de 40 centímetros. Y una vez que entran, primero la van a torturar a la señora adentro de su casa. Una señora de 93 años. Repasemos y reiteremos el dato. La van a agarrar primero en su casa, porque la ventanita esa les permite entrar a la casa de Sara, casa que está contigua a la fábrica. Adentro de la casa la van a arrastrar. La abuela Sara se termina orinando, la arrastran por el piso, le ponen una manta arriba, le pegan cachetazos. Esto ya es en la fábrica. Le pegan con el canto un cuchillo. ¿Qué puede tener esa señora? Nada. ¿Qué puede saber ella de dónde está el dinero? Ahí va. La tortura, porque este es el punto que quiero que charlemos. Estos son delincuentes que habían decidido a torturar y a matar para que esta mujer dijera eventualmente si su hijo guardaba plata. Ahora vamos a hablar con el hijo en un ratito. Plata que no tenía. Estuvieron una hora primero con Sara en la casa, torturándola. Después pasaron a la fábrica y en la fábrica siguió la tortura. Me noté algunos puntos del tormento que sufrió Sara, porque el día que los agarren estos tipos que le arruinaron la vida a Sara, que está todavía en estado grave, peleándola para sobrevivir, le arruinaron la vida al hijo, que está en pánico, que está con el dolor y la tristeza de ver cómo su madre la tiene que pelear para sobrevivir, le pegaron latigazos con el canto de un cuchillo. Le pegaron trompadas, la arrastraron, la amenazaron, le dijeron que le iban a cortar los dedos, le dijeron que iban a prenderla con kerosene. Adelantamos esto. Esta foto que vemos la proveyó el hijo, por eso la mostramos. Es el estado de salud de Sara actualmente y quería hablarle a todos aquellos adultos mayores, en realidad a todos, pero digo, los delincuentes hoy van por todo. No es la primera vez que estamos viendo una mujer tan grande, en este caso, torturada, flagelada, torturada de esta manera por delincuentes que no tienen límite y que perdieron todo tipo de límite justamente. Y van por todo. Y aparte en pandemia, que seguramente Alejandro la cuida, está pendiente de que ella no tenga contacto con nadie. Se suma esto, que de repente entran a tu casa gente que puede estar... De madrugada, un sábado, aprovechando justamente el sistema en defensa de la víctima. Y después, seguramente nos va a contar el hijo todo el calvario completo que sufrió ella. Estamos en comunicación con Alejandro, hijo de Sara. Alejandro, gracias por esta comunicación. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Acá estamos. La verdad que no salimos del asombro, de la angustia y de las ganas. Realmente me genera mucha violencia ver esto que le han hecho a tu mamá. No quiero pensar lo que te pasa a vos, Ale. Estoy destrozado, 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 anímica, físicamente. Y no puedo, no puedo, no puedo, me cuesta continuar. Y estoy continuamente, continuamente pensando en mi madre. De hecho, estoy ahora acá en la clínica. ¿Cómo estás, Arita, en este momento? Mirá, la está luchando. La está luchando con de los latigazos, con el canto del cuchillo que le pegaron, 12, que le quedaron las marcas como un esclava. ¿Viste cuando se ve en las películas de los esclavos? Tenía los 12 latigazos marcados, le provocaron líquido en los pulmones y ella está luchando por respirar, está con una bigotera y ahora con la noticia de hoy que una de las patadas que la hizo orinar y desmayarse le fracturó la cadera. Por favor, hay que ser mierda. La verdad que no, es inconcebible, ¿no? Totalmente. Lo que le han hecho a tu mamá. La verdad, aparte, a nadie merece esto, pero una mujer de 93 años, ¿qué puede saber si tenías dinero o no? En fin, ¿no? Inadmisible, inadmisible. ¿Hay información sobre los delincuentes? No, no, no hay ninguna. Por ahora no tengo ninguna información. Por la presión de los medios, me llamaron ahora, ahora, hace minutos, que me pidieron que pase por la comisaría para ampliar una... ¿Cómo es? La declaración. La declaración, porque supuestamente está como robo calificado. El intento de homicidio no aparece. ¿No le pusieron intento de homicidio, Alejandro? Por lo que yo sepa, no. Por lo que yo sepa, no. Pero no lo puedo corroborar. Sería un disparate que no hayan calificado esto como un intento de homicidio. Sí, claramente quisieron matarla, intentaron matarla. Claramente. Digo, claramente. Y tal vez no la matan por razones ajenas a la voluntad de ellos, que es que ella aguanta, Sara aguanta. ¿Cómo hayan calificado? No. Gracias.